Si tú estás pensando mal, ya me canso de ti Vámonos, dices, vamos Bueno, vamos arriba No te sigo viendo aquí Se me ha olvido que tú eres bipolar, blan Bipolar, ya me canso de ti Llévate por el tiempo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me ha olvido que tú eres bipolar, blan Bipolar, blan Tú me tienes con esa actitud Desde hace rato que te lo estás buscando La paciencia me lo controla Tu peleas no estás sola Y yo con una gana loca de comerte toda Contigo es real y tú no lo valoras Siempre pelea mi celo, lo primero pelea ahora Y tú te vives y te vayas No sé que te vas a... ¡Navallero, papiro! ¿Cómo lo dices? ¡Navallero, papiro! Pa' mi mamá, compaña en tu maldad Que me acompañaras hoy ¡Navallero, papiro! Pa' mi mamá, compaña en tu maldad Pensé que sin ti no me hay más ¡Navallero, papiro! ¡Navallero, papiro! ¡Navallero, papiro! ¡Navallero, papiro! Ya me canso de ti ¡Eh! Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí ¡Navallero, papiro! ¡Navallero, papiro! ¡No, papiro! ¡Oh, oh!